Hoy hemos presentado la aplicación móvil Planten, una herramienta que va a facilitar la toma de decisiones y que nos va a permitir avanzar en el control biológico de plagas en invernadero. Con esta aplicación móvil damos un paso más hacia la digitalización de nuestro sector agroalimentario andaluz. Una nueva app que está basada en los trabajos de investigación que han desarrollado de manera conjunta tanto el IFAPA de la Mojonera como Cajamar. Nos va a ayudar a seguir creciendo, a ser más competitivos y a ganar en sostenibilidad y continuar liberando los mercados. La App Planten va a servir para que los agricultores hagan del control biológico de plagas una forma más de producción. Un sistema para el que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural hemos puesto a disposición del sector más de 8 millones de euros en ayudas. Ayudas para la implementación de setos en el entorno de los invernaderos. Un nuevo paso que damos desde Andalucía para acelerar la digitalización de nuestro sector que ya cuenta además con herramientas importantes como el Observatorio de Precio y Mercado, la Red de Alerta e Información Fitosanitaria, RAIF, los modelos de previsión de cosecha para dos sectores además que son vitales como los hortícolas de invernadero y el olivar, el impulso de la creación de un hub de innovación digital agrotech o los grupos operativos de innovación a los que ya hemos destinado más de 8 millones de euros y que vamos a continuar impulsando con una próxima convocatoria de 2 millones de euros más para proyectos de digitalización.